La marcha del rey más que una marcha es una huida lo que se ha producido en estos momentos y bueno, Juan Carlos se ha ido efectivamente, pero queda la monarquía y creo que es una operación que el objetivo que persigue precisamente es ese hacer ver que está cambiando algo, camuflar lo que está sucediendo e intentar que las cosas cambien teóricamente como una especie de barniz, pero sin embargo que no cambie absolutamente nada y que la monarquía siga perdurando, que es el objetivo que se ha mantenido desde el franquismo hasta hoy. Y esto es un ejemplo evidente que desde el régimen del 78 hasta hoy la monarquía quiere perdurar y se intenta perdurar y utiliza todos los mecanismos del Estado para seguir perdurando en un sistema que tal y como se hizo la monarquía y como se instauró la monarquía, es un régimen antidemocrático y es una monarquía antidemocrática y además corrupta. Es lo que hay y ese es el objetivo que persigue, blanquear toda esta imagen y hay una operación en la que de alguna forma se sacrifica a Juan Carlos I, pero se preserva y se protege a Felipe que es su sucesor para que nada cambie en este terreno. Debería afectar la institución porque cada vez es más la gente, no solo en Euskal Herria, donde el rechazo a la monarquía es obvio y palpable, sino también en el Estado donde cada vez es más gente la que está viendo que este régimen asentado en esta monarquía corrupta no tiene razón de ser y se está enfrentando y está pidiendo un cambio. Creemos que es el momento, en el momento de que se opte por qué tipo de Estado quiere el Estado español, qué modelo de Estado quiere y creemos que se debe hacer. Ahora nosotros hemos impulsado continuamente esta necesidad de consultar a la ciudadanía porque por democracia, simplemente por un ejercicio de pureza democrática y creemos que es el camino que debería seguir. Es curioso que el gobierno además, en este momento, o una parte del gobierno haya optado por blanquear esta imagen, por proteger y por preservar a esta monarquía que sin embargo lo que está demostrando es que está incurriendo en unos delitos, lo ha hecho toda la vida y a lo largo de todas estas décadas, desde el 78 hasta hoy, en una corrupción patente con unos delitos muy graves que son los que por los que debería responder ante la justicia Juan Carlos I. Son delitos de corrupción, que son delitos de paraísos fiscales, de un montón de temas por los cuales en este momento otra persona estaría en la cárcel en este momento y no se le daría ninguna facilidad para poder evadirse, que es lo que se ha hecho hasta ahora, realmente es escandaloso. Por lo tanto, cualquier persona estaría hoy en la cárcel si se le acusara de los delitos de evasión fiscal, de corrupción y de blanqueo de capitales y de utilización de paraísos fiscales como es el caso de Juan Carlos. La monarquía parlamentaria, yo creo que hay una crisis evidente en el Estado español y esa crisis es por la falta de democracia en la que se asienta. La monarquía es uno de los baluartes fundamentales del Estado español y de este sistema instaurado a partir de Franco y creemos que este tipo de situaciones lo que hacen es horadar esa imagen y por lo menos poner a la vista delante de la gente lo que está ocurriendo. Es cierto que el Gobierno realmente está jugando un papel que debe de explicar y por eso mismo hoy por la mañana hemos registrado ya una petición de comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explique qué intervención ha tenido el Gobierno en toda esta huida de Juan Carlos I, porque los delitos de los que se le acusa y de los que debe responder ante la justicia son realmente graves. Y hemos querido que comparezca en el Congreso para dar las explicaciones oportunas y para saber qué tipo de negociaciones ha encablado el Gobierno con la Casa Reyes.